La actriz y cantante mexicana Natalia ha decidido vivir su presente, por ello se deja ver y sentir como es en las redes sociales, y disfruta ese intercambio de ideas con su público, al que ahora comparte valiente, su nuevo álbum. En declaraciones de prensa, la también empresaria platicó sobre ese material y su significado, así como sobre la importancia que para ella tienen las redes sociales donde, dijo, ha encontrado una forma de comunicar como es realmente. Disfruto saber que hay más personas que comparten conmigo cosas, porque en realidad soy ermitaña. Me gusta saber que hay memes de mí, que hay gente que se ocupa de hacerlos y realmente los celebro, enfatizó Talía, quien se describió como un meme humano, pues desde los inicios en su carrera han existido caricaturas de ella. Es un disco arriesgado, valiente en muchos sentidos, sostuvo el intérprete, quien para la ocasión lució un vestuario en tonos rosas con azul. Abre su corazón, abrió su corazón, y reconoció que ha sido valiente en muchas ocasiones, por ejemplo al enfrentar la muerte de su madre mientras vivía un episodio importante en su vida, pues estaba embarazada por segunda ocasión. Hay muchas formas de ser valiente, expresó, mientras recordaba que siempre ha sido una mujer que le gusta arriesgar. Por ello se animó a hacer un disco con ritmos variados y una sonoridad más urbana, recordó que siempre le ha gustado explorar estilo musicales, por lo que espera que ese álbum sea el principio de muchos planes que tiene en mente, pues le gustaría regresar para hacer algunas presentaciones. Aún me faltan muchas cosas por hacer, me gustaría también regresar a la actuación. Planos de bioserie compartió en tal sentido que ha tenido la invitación para hacer su bioserie, aunque no se ha concretado nada. En caso de realizarse consideró que tendría que ser de varias temporadas, pues hay mucho que contar. Planos de bioserie prosperity.